Es simple. Si seguimos su proceso mental, repetiremos sus pasos. ¿Qué habría hecho ella ahora? Ella hubiera lamido el receptor del teléfono público. ¿A qué sabe? Como un arcoiris café. ¡Ah! ¡Está funcionando! ¡Definitivamente estoy viendo cosas! ¿También yo? Parece que la sombra está apuntando hacia allá. Ahora, ¿qué habría hecho tu mamá? ¡Ella iría en sentido contrario! Oye, Bárbara, ¿será mejor que empieces? ¿O si no? Lo siento, pero como solo tengo un ojo, tengo muy mala percepción de profundidad y ya sabes. ¡Ponte a trabajar! ¡Esperen! ¡Miren! ¡Mi dedo! ¡Oh! ¡Banana Joe! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Miren ese globo de diálogo! ¡Banana Joe! ¡Estoy aquí! ¡Por supuesto! ¡Bárbara debe estar dentro del muro! ¡No! ¡Puedes! ¡Puedes alterar las pinturas! ¡Puedes cambiar el futuro! ¡Sólo lo que queda! ¿De qué estás hablando? ¡Cuéntame, Bárbara! ¡Vamos! ¡Suelta la sopa! ¡Ok! ¡Bé, me, me! ¡Bé, me! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! Gumball! ¡Row! ¡Nombres! ¡Ah! ¡Cometiste un grave error, amigo! Puedes pensar que soy un payaso inofensivo, un chiste, pero te metiste con la mamá del tipo equivocada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Darwin! 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 ¡Ah! ¡Debiste dibujar el resto del...! ¡Bárbara, haga algo! Sí, me refería a algo útil, Bárbara. ¡Sóbal, déjate! ¡Esto es más importante que tú! ¡Despíntelo! ¡Bórrelo! ¡No! ¡Rápido! ¡Oye! ¿Qué te dije sobre no subestimar algo? ¡Te lo advierto! ¡Bárbara, el pincel! ¡No! ¡Es que no entienden! ¡Tú entenderás! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No extrañé el hardcore hip hop! ¡Ay, supongo que llegamos a un final feliz! ¡Excepto por el tipo que básicamente borramos de la faz de la tierra! ¡Sí, me siento mal por él en este momento! ¡Oye! ¡Tal vez nos ríamos de esto después! ¡Tratemos! Oye, ¿recuerdas cuando borramos de la faz de la tierra a este tipo? ¡Sí, no! ¡Bárbara, ¿podrías pintarlo y devolverlo a la tierra? ¿O podrías ponerle algo tonto como barba de candado o una tercera fosa nasal? ¡Perfecto! ¡Te veré en el futuro, Rob! ¡Pero ya no hay futuro! ¡Pero ya no hay futuro!